Hola amigos, en ejercicios anteriores hicimos unos ejercicios de búsqueda muy sencillos. La idea es empezar a complicarlos un poquito más. Acá pues tenemos una zanahoria, le voy a tapar la zanahoria con eso. Y la idea es que ella salga y búsqueda. Eso representa mucho trabajo olfativo, lo que representa en los perros pues reflexividad y evitar impulsividad. Y manejo el cuerpo para resolver la situación y mucho trabajo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Stay, stay. Busca niña, busca, 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 busca. Vamos, búscala, búscala, búscala. Vamos, vamos, búscala, búscala. Muy bien amarilla, muy bien, muy bien, muy bien.